Un vuelo directo desde México a la ciudad de Liberia en Costa Rica, que operará la aerolínea Aeroméxico los sábados y domingos, potencia el crecimiento de la terminal aérea al norte de esta nación centroamericana, por la que se registra el tránsito de 1.200.000 pasajeros por año, según indicaron los encargados del aeropuerto durante la ceremonia de inauguración de la nueva ruta. Aeroméxico anunció que los vuelos estarán disponibles durante la temporada de mayor demanda, por lo que operará desde el 10 de noviembre hasta el 21 de abril del 2019. La superficie del aeródromo experimentó un crecimiento del 30 por ciento y recientemente se inauguró una terminal de carga, lo que facilita la atracción de operaciones de diferentes aerolíneas en rutas internacionales. Hermes Navarro, jefe de atracción de inversiones del Instituto Costarricense de Turismo, explicó que la nueva ruta es el fruto de un trabajo conjunto para aumentar la llegada de turistas a Guanacaste, uno de los principales destinos turísticos de la región. Este vuelo de Aeroméxico que hoy estamos recibiendo acá en el aeropuerto Daniel Oduber es el trabajo conjunto del sector privado de Guanacaste, representado por Caturgua, del aeropuerto, representado por su operador Coriport y efectivamente del ICT, representado por la señora ministra María 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 Revelo. Todos juntos colaboramos, trabajamos para que este vuelo histórico que llega hoy aquí directo desde la Ciudad de México a Liberia, lo podamos estar disfrutando. Es importante recordar que este vuelo que estamos recibiendo no solo nos conecta a la Ciudad de México con todo Guanacaste, nos conecta más allá porque Aeroméxico tiene precios muy competitivos con los Estados Unidos, entonces nos va a traer mercado norteamericano vía México con precios competitivos. Según afirmaron los personeros de Aeroméxico, el vuelo inaugural tuvo una ocupación superior al 75% en ambas direcciones y además resaltaron que Liberia se convirtió en el octavo destino de la compañía en Centroamérica con vuelos directos desde México, además de que Belice se convertirá esta semana en el destino internacional número 50 al que llega la línea aérea. En el 2017 se reportó el ingreso de poco más de 100 mil mexicanos al territorio costarricense y se espera que la nueva oferta de asientos contribuya a un aumento significativo de visitantes desde la capital azteca, aunque el horario establecido ofrece además atractivos tiempos de conexión a vuelos provenientes de destinos como Europa y Estados Unidos. Como explicó Navarro, es justo decir que el Aeropuerto Internacional de Liberia ya no es solo el segundo aeropuerto del país, sino uno de los dos, igual de importantes con todas las facilidades, para recibir a quienes visiten la llamada Suiza Centroamericana.